el tiempo también es noticia con Isidro Canoluna Isidro Canoluna qué tal qué gusto saludarles en este martes 15 de noviembre de 2022 reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página el tiempo también es noticia desde anoche un nuevo frente frío de moderada extensión y desarrollo ha cruzado por el litoral de Texas y en el transcurso del día de hoy recorre el occidente del golfo de México y la vertiente oriental de nuestro país lo que vuelve a establecer una moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia costas veracruzanas dando lugar a nuevo evento de norte que sobre todo en el transcurso de esta tarde y noche tendrá velocidades sostenidas en 45 a 50 kilómetros por hora y rachas fuertes en 60 a 65 kilómetros por hora por lo que las actividades de navegación marítima menor deben seguir suspendida es un evento de norte prolongado ya que el mencionado sistema frontal en esta ocasión viene asociado viene impulsado por una masa de aire polar continental muy extensa la cual proviene desde el centro y sur de Canadá recorre ya todos los estados unidos y al ingresar al noreste de méxico y al golfo de méxico da lugar a que los vientos del norte continúen durante el miércoles el jueves inclusive todavía el viernes se mantendrían con algunas rachas fuertes y además se prevé un notable descenso de las temperaturas que sobre todo a mitad de semana será marcado en el norte de veracruz y en regiones montañosas y para el sábado otro frente frío estará ingresando a la porción noroeste del golfo de méxico lo que vendrá a reforzar la diferencia de presiones atmosféricas hacia las costas veracruzanas dando lugar a que durante el fin de semana y el inicio de la siguiente semana también sean con condiciones atmosféricas inestables ya que persistirán vientos fuertes del norte con descensos de las temperaturas cielo mayormente nublado y condiciones para lluvias hoy todavía se estarán alcanzando valores termométricos en general para la costa veracruzana entre los 27 y los 29 grados y en regiones montañosas con temperaturas entre los 22 y los 24 grados pero a partir de mañana será notable el descenso de las temperaturas y también el desarrollo de nublados y las condiciones para lluvias a tomar las medidas de prevención necesarias un afectuoso saludo de isidro canoluna en este martes 15 de noviembre de 2022 recordándoles que el tiempo también es noticia el desarrollo de los 0.1 2 6 8